¡Suscríbete! Apareces en los Whatsapp y en distintos lugares con distintos nombres. ¿Cómo es esto, Eli? Yo estoy mareada. Bueno, mi nombre es Erika Elizabeth Pazaga, pero los compañeros me dicen Liz porque no se acordaba mi nombre, entonces me pusieron ese apodo. Muy bien, muy bien, ahora sí. ¿Vos sos de Salta? ¿Dónde vivís, Eli? Yo soy en Salta Capital, bueno, presidente del FTV Miles. Tuve el honor de que Luis me llame nuevamente. Milité ya hace cuatro años por el Miles. Para mí es un partido que representa la lucha y la defensa de los derechos humanos. Me enamoré de las convicciones que hay dentro del partido, ¿no? Yo, sobre todo, me enamoré del Miles en sí, porque siempre fue uno de los pocos partidos que estuvo al pie de la lucha y nunca vendió sus convicciones. Bueno, eso fue para mí una gran enseñanza. Las veces que pude participar en los plenarios y conocí muchos compañeros con las mismas convicciones y fuerza de lucha, como que representan a tantas personas que se sienten solas, desamparadas. Y aquí en Salta logramos conformar un gran equipo de trabajo. Estamos constantemente trabajando a través de sesiones, buscando soluciones a los compañeros. Así que siempre en la lucha. No es difícil por ahí, por los tiempos que nos tocaron en la militancia, pero siempre en la lucha y de pie, llevando una bandera que para mí significa mucho. Cuando tuvimos compañeros presos, estuvimos ahí, tuvimos periodos de mucha tristeza también dentro del mismo partido y los compañeros siempre demostraron que dan fortaleza y nunca se abandonó el barco. Eli, Eli, mira, te digo algo. Nosotros, el programa nuestro se llama Pateando Barrios y es para que ustedes, como referentes de cada provincia, nos lleven a patear un poco su provincia, ¿no? A conocer cómo, qué es el trabajo que están haciendo. Yo sé que vos específicamente tenés mucho trabajo hecho en temas de violencia de género. Contanos un poquito de eso, ¿sí? Nosotros estamos asistiendo en muchos barrios, tanto en las diferentes zonas en las que estamos trabajando actualmente, zona norte, zona sur, zona oeste alta, zona sudeste e incluso localidades del interior, sensibilizando, capacitando y asistiendo a víctima de violencia de género y a los compañeros en la lucha por la tierra y de hecho y vivienda, ¿no? Actualmente en Capital estamos trabajando con 28 merenderos, de los cuales a través de una fundación que tenemos trabajando en conjunto con nosotros y nosotros podemos conseguir y gestionar algunas ayudas con lo que es mercadería para que ellos sigan trabajando, dando la merienda y dando esa asistencia que es poca porque no podemos brindarlas todos los días. Cada merenderos trabaja dos o tres veces a la semana. Hay mucha vulnerabilidad por la falta de trabajo, por lo de la pandemia nos afectó el triple. También estamos brindando inclusión educativa dentro de los centros de contención social. A través de la fundación podemos brindar esa contención y esa ayuda a todos los niños y capacitar también a los compañeros en diversos oficios para poder incentivar el trabajo, ¿no? Eddie, escúchame, ¿ustedes allá en Salta tienen casos de coronavirus? ¿En qué etapa están? En Salta ahí empezaron a aparecer muchos casos de coronavirus. Estamos, no te digo que estamos en fase 1, pero actualmente se volvieron a prohibir alguna salida. La gente está trabajando normal, pero con los cuidados que siempre se advierten en la televisión y lo que van difundiendo. Hay casos de coronavirus, hay barrios que están cerrados, pero se está trabajando normal y bueno, con los permisos autorizados. No estamos como otra provincia que no se puede salir y esas cosas. Bueno, vos sos referente de Salta en la Mesa Nacional, ¿no es cierto? ¿Participás de alguna de las secretarías de la Mesa Nacional? No, no estoy participando en las secretarías. Tengo compañeros que están en las diferentes secretarías de Cultura, de Tierra, que es con el FPV, y las compañeras que están en la Secretaría de Derechos Humanos. Perfecto, perfecto. Bueno, entonces, te agradecemos muchísimo tu paso para el programa Pateando Barrios. Te mandamos un beso grande, cuídense mucho y bueno, sigan trabajando como hasta ahora, que vienen muy bien, ¿sí? Sí, sí, es un poco por ahí difícil, pero no imposible. Nosotros articulamos constantemente con la iglesia, con escuelas, con la policía, con los centros de salud para poder garantizar una respuesta concreta hacia los compañeros ante las necesidades que ellos van teniendo, con las diferentes problemáticas, ¿no? No solamente con lo de violencia, sino con todo lo que respecta a la inclusión social. Bueno, Eli, te agradecemos mucho tu paso para el programa, ¿sí? Gracias. Te saluda Claudio. Un abrazo. Un abrazo para todos. Gracias. Y pasó Eli Parra, referente de Miles Salta.